señores aquí vemos como el pueblo recibe a ronfis trujillo algunos momentos antes de subir a la estación de más amboy fm tenemos también detrás aquí que le sigue el presidente del partido aquí en prensa en boicoqui morillo que está siendo llegada también a la misma vez la gripe la gripe gracias de la vega 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 5